Dentro del décimo festival de la Cuetla Xochitl y en el segundo congreso nacional que se llevan a cabo en Guerrero, chefs tasqueños presentaron durante una muestra gastronómica una variedad de platillos elaborados con la flor de Nochebuena. Los chefs del Hotel Posada Misión de Taxco, Teófilo Bautista, Viridiana Díaz, Juan Carlos Tape y Cristina Mejía, fueron los responsables de elaborar platillos como pescado Navidad en Acapulco, acompañado con hojas de flor de Nochebuena e Itacate tasqueño Nochebuena. También se ofrecieron chalupitas Nochebuena en Chilapa, gelatina Cuetla Xochitl y bebidas como agua fresca de bugambilia, mezcal rosa y negro de flor de Nochebuena. De acuerdo con el chef Teófilo Bautista, antes de utilizar la flor en alimentos debe pasar un proceso. Es laborioso porque hay que darle un proceso y hay que conseguir la flor antes para poderla trabajar. Desinfecta y ya se pone en un proceso a que escurra todo el agua y ya se pone unos días después a que seque pues. Además, Nancy González Rivera, integrante de la Sociedad Mexicana de la Cuetla Xochitl, dijo que las flores deben ser de sol para evitar complicaciones de salud. No podemos utilizar lo que es la flor de invernadero, sino que tenemos que utilizar las flores de sol porque ellas deben de estar libres de agroquímicos, pesticidas y herbicidas. Asimismo, detalló que el mole blanco hecho a base de la flor de Nochebuena tlaco es aportación de tasco para el mundo y un trabajo de investigación de la Universidad de Chapingo y la chef viridiana Díaz Burgos.